Los caminos más largos siempre tuvieron un primer paso. Estos tiempos de educación a distancia no serán para siempre. Estamos esperando ansiosos tu regreso para seguir transitando el camino de esta apasionante vida militar. No te lo pierdas este sábado a las 7 de la mañana por la Televisión Pública.